Vamos con Esteban, estas van cosas esas de Quindío Anturero. Te voy a hacer un chequeadito de seguridad en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Bien Esteban, vamos bien. Entonces cuando yo te diga, vamos a empezar a caminar fuerte. Si, si te digo correr, corre. Listo Esteban, vamos a correr. Un, dos, tres, corre. Corre, 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 vamos. Vamos Esteban, vamos, corre, corre. Corre, corre Esteban, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Va bien, va bien. Corre, corre, corre. Muy bien Esteban. Roya el pecho. Y atrás, acuéstate atrás. Acuéstate hacia mí y rolla el pecho. Eso, bien atrás. Vete los brazos acá por los lados, por ahí. Por aquí, mira. Acá. Y atrás, por ahí. Sí. Esteban, mira para arriba. Vamos a abrir. Manos y piernas. A los lados, las manos y las piernas. Ábrelas. Bien, sube los brazos. Las piernas, sube las. Eso, Esteban. Muy bien Esteban. Dame la cámara. Eso. Eso. ¿Qué tal Esteban? Bien. Me he relajado los brazos. Relaja el brazo izquierdo, Esteban. Acuéstate hacia mí un poquito para que relaje el brazo. Sí, me he relajado los brazos. 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 ¡Qué rico Esteban! ¿Cómo vamos Esteban? Me lloro en la lágrima Mucho lloro, ¿cierto? ¿De dónde es Esteban? Yo no soy de Armenia De Armenia, bueno, el resto de la cámara Esteban ¿Dónde es Esteban? Mira allá, en Calarcal Armenia, Barcelona De Baita Estas buenas piernas Ábrelas, salgo abajo ¿Dónde es Esteban? Mira allá es Caicedo, ya va allá el Cauca Y arriba, arriba, arriba Abre mano y piernas Esteban ¡Eso! ¡Qué bacano! Pero dale la mano a los lados, papá Que vamos amarrados ¡Eso Esteban! Que salga bacana la tribu ¿Qué tal Esteban? Cuente pues ¿Chévere? Sí, muy chévere Bueno, bacano, papá Verdader 1 expansion 1 1 2 2 3 ¿Qué tal Esteban? Muy chévere Bueno, ahorita que vamos a aterrizar Esteban Tú me vas a levantar las piernas al frente Levantalas y las juntas Eso, y bien arriba, ¿listo? Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Muy bien Esteban ¿Qué tal Esteban?